Realmente una verdadera tragedia y podemos decir que de muchísima mala suerte lo que le pasó a este vecino de Villa Fiorito ayer, un poco más temprano que esta hora, era antes del mediodía, cerca de las 11 de la mañana. Juan Carlos Duarte, que es vecino de acá, tenía 54 años, era recolector de residuos, ha ido a hacer unas compras aparentemente, vive, o el hombre este vivía a poco menos de 200 metros de donde ayer encontró la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Él venía circulando con su camioneta por la calle Recondo, una calle de mucho tránsito aquí de Villa Fiorito, en el límite entre Lomas de Zamora y Lanús, dobló acá en la calle Morazán, y en ese mismo momento en que el hombre dobla, estamos hablando de instantes, fracciones de segundo. Coincide con una persecución que había empezado a unas 30 cuadras aproximadamente, cerca de Villa Caraza, después de que tres ladrones armados que habían robado en un supermercado, fueron advertidos no al momento del robo, sino unas cuadras después, cuando circulaban de manera sospechosa y a alta velocidad, fueron advertidos por unos policías que empezaron a perseguirlos en moto. La persecución llegó hasta acá, te decía, a esta esquina de Villa Fiorito, Recondo y Morazán. En esta esquina, los ladrones intentan doblar por esta calle Morazán, son chocados por un auto que venía, que realmente se los encontró de sorpresa, ya venían disparando en el camino en el marco de esta persecución. Hay un rumor que se habla acá en el barrio, todavía no pudimos confirmarlo, de que pocas cuadras más atrás también fue herido en el hombro otro vecino, por una bala que le rozó el hombro. Lo cierto es que al llegar acá y al chocar en esta esquina, los ladrones se bajan del auto a un Renault Duster, en el que venían un Duster gris, se tirotean con los policías y en esa línea de tiro quedó este hombre, Juan Carlos, los que estaba adentro de su camioneta a unos 40 metros aproximadamente de donde pasó todo. Fíjense que es una calle donde constantemente hay movimiento, donde estaba donde había doblado este hombre con su camioneta, es a pocos metros de acá, donde ahora está caminando esa pareja con un cochecito de bebé, en ese lugar donde en este momento está caminando la pareja con el cochecito, ahí pasaba con su camioneta el señor y le entró el disparo por la luneta trasera, lamentablemente el balazo le entró por la nuca y murió pocos minutos después, aproximadamente 20 minutos después, cuando todavía esperaban la ambulancia acá en el lugar. Los delincuentes eran tres o cuatro, sobre esto no hay una información todavía concreta, aparentemente eran tres, dos detenidos, dos fueron detenidos, acá a la vuelta, cuando trataban de meterse en casas de los vecinos para esconderse, fueron advertidos por la policía sobre un techo y fueron detenidos ahí en el lugar, y el tercero aparentemente escapó haciendo cuerpo a tierra sobre unos pastizales que están acá a 200 metros, vecinos a las vías del ferrocarril Belgrano Sur, y allí logró escapar ese ladrón. Pero el saldo, repetimos, es trágico para este vecino, que nada tenía que ver con la situación, que doblaba con su camioneta por aquí, y que recibió un disparo a unos 40 metros aproximadamente, donde se daba el tiroteo. La Fiscalía 8, la UFI 8 de Lomas de Zamora, ya tiene secuestradas las armas de los policías que participaron, las tres armas también que se encontraron dentro del auto de los ladrones, una calibre .45, dos pistolas más calibre 9 milímetros, en principio, por la planimetría del lugar, se cree que el disparo que mató este hombre habría salido de las pistolas de uno de los delincuentes, aunque eso, por supuesto, está todo siendo sometido a peritaje. Hablamos, Lorena, más temprano con Héctor, con un vecino aquí de esta cuadra. Yo lo que les repito es esto, fíjense ustedes, en todo momento, constantemente hay movimiento de gente acá a media mañana. Ahí estamos viendo, la foto de la camioneta, gente mirando, la verdad que es increíble lo que estás contando, José, porque, bueno, ya estamos tan acostumbrados a la inseguridad en nuestro país, que lo único que nos queda pensar es que, como vos decís, qué mala fortuna, qué mala suerte que tuvo, porque ya no pensamos ni en mecanismos de prevención, estamos muy lejos de que puedan prevenirse estos hechos, y estamos lamentablemente muy acostumbrados en que la vía pública se dé este tipo de tiroteos, donde muere gente que no tiene absolutamente nada que ver con el delito. Claro, la única forma prevenible de esto, Lorena, sería, y yo sin ser lógicamente una especialista en seguridad, es dejar escapar a los ladrones. Porque lo que estaba haciendo la policía en realidad era perseguir a personas con una actitud sospechosa, que venían escapando. Después se supo que más temprano habían robado un supermercado en Villa Caraza, de hecho, adentro de la camioneta se encontró el CPU, la computadora que tiene las imágenes de las cámaras de seguridad de ese supermercado en Caraza. Pero en realidad lo que hacían los policías es perseguir a personas que se manejaban de manera sospechosa, y en el marco de esa persecución es que empieza el tiroteo a unas cuadras de acá y se intensifica al llegar a esta esquina cuando los ladrones chocan y tienen que bajarse de su camioneta. Yo te decía que hablamos más temprano con Héctor, que es un vecino que escuchó la balacera desde el interior de su casa, que nos decía entre 10 y 20 disparos se escucharon. Y a lo segundo de escuchar esa balacera, se bajó a ver lo que estaba pasando y, bueno, se encontró con ese escenario que nos relataba. A ver. Yo tipo día de la mañana, 10 y media, bueno, estaba en mi casa, se escuchan los... parece juegos artificiales, lo que venía. Y la sirena, sirena, y bueno, salgo en la... Yo vivo en el primer piso, miro para afuera, está la gente mirando acá en la esquina. Entonces, con mi señora, bajamos y miramos el quirombo que había. Y empezaron a decir, no, que hubo un tiroteo, un tiroteo, veo el vehículo que está en la esquina, la camioneta negra o gris que es. Y después nos enteramos que al frente había otra camioneta, pero me dijeron que había una persona muerta. Y resulta que... Digo que aparentemente entró por la luneta trasera y le dio en la cabeza. Sí, sí. Y bueno, después todavía no ha llegado. La policía estaba en los dos de que estaban en persecución, desaparecieron porque, viste como... ¿En moto venían? En moto venían las policías. Y, bueno, cuando miro estaba el vecino ya. Después nos enteramos y que venían sobre el recondo, ya del lado de la estación de Fiorito. Y, bueno, veímos la camioneta, la gris, chocada con un auto. Bueno, se encontraron ahí y, bueno, salieron corriendo. Y después lo encontraron acá a la vuelta, sobre Necol, a las dos personas. Después me enteré. Y después lo otro había uno prófugo. Es lo único que sé. ¿Y el hombre que murió era un vecino que pasaba, justo, lamentablemente, de casualidad? Lamentablemente, después, bueno, a los cinco minutos aparecieron los familiares, viste, y un desastre ya. Y, bueno, a los cinco minutos,